Yo que estaba tan cómoda a plorar Que canta tan bé M'agrada quan digues que canta com canta Ui, ui, cantar que sol Ui, sols, ui, el que d'an M'agrada quan digues Yo que estaba tan cómoda a plorar Que canta mógnarà a sempre parlar Que tantas cosas del día pedrearán Sos muy el de un lado El de un lado Es seguro de guardar, de volver a agradar En banyada, les ferides al sal Y en zen en costa creure Y en zen en costa creure Y en zen gire cap a tu al cantar 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 Cuando he sido valentía me han pasado cosas como tú, cosas como tú. ¡Gracias! 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 Coses con manera de vivir que cante con paz Muchas gracias